Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, esto por aquí. Igual ese bosque me arrepiento y lo tiro a tomar por culo fuera, seguramente. Ya verás. Vale, vamos a hacer por aquí un... una cosita. A los animales no hace falta darle de comer, ¿no? Yo creo que no. Para que se le produzca, sí. Vale, sí, eso sí. Para que sobrevivan, ¿no? Vale, vamos a hacerlo por aquí de una manera algo diferente, ¿vale? Ahí, pero claro, si le pongo en blanco... Bueno, sí, puede hacer un buen contraste en blanco. Vale, sí, sí, puede hacer un buen contraste en blanco. Vale, son 1, 2, 3, 4, 5. Vale, 5. Vale, ok, toky. Ay, ha coño puesto en la puerta, ¿en serio? Me cago en la madre que me repario. Vale, así va a ser una pequeña... igual es muy pequeño, pero... bueno, son animales. Está bien, va a empezar. Sí, sí, va a empezar y va a acabar. Vale, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejar este. Ay, coño, es que me he confundido. Vale, este aquí... Ya se está arrepintiendo. La puerta está perfecta, pero eso sí, igual necesitamos una puerta algo más grande. Que se la averigüe. Vale, va a ir incluso con un tejadito y todas esas vainas. Incluso, no hace falta que tengamos tejado. Ahora que lo pienso. Bueno, para los pollos, sí, los pollos... No vuelan. A ver, el problema que tienes ahora mismo con tu estructura... Es que se pueden salir por las maderas. Ya, eso sí. Entonces tendrías que poner... Más vallas... Dice, hay dos tipos de jugadores. Los que van de chill y los traes al técnico con 5 maestros de universidad. ¿Tacoa? Vale, pues podemos hacer una cosita. Es que igual esto queda como el culo. A ver, vamos a probar, ¿vale, gente? Voy a parantos. O sea, me está veniendo nervioso esa mierda. Vale, pueden ser en plan huertos... Bueno, huertos. Granjitas en plan planas o poniéndole tejadito, ¿sabes? Es que yo recuerdo que la... Es que la última serie que estuve era en la de Nexus GTC. Y... Se lió. Bueno, le tuve que hacer aquí unos ajustes por el hecho de que literalmente me tiraban lava a los animales y me los mataba. Entonces pues tenía que hacer un tejadito para los animales y eso. ¿Vale? Ahora bien. Aquí la gente será buena o eso espero. Y... Eso creo. ¿Qué coño iba a coger? Ah, antorchas. ¿Carbon? ¿Dónde está? Vale, poca leche. Vale. Vale, esto por aquí. Ven aquí, perro. Vale, esto por aquí, güey. Vale, esto lo tiro para acá. Ya llevo. Perdón. Igual. Y si pongo aquí una antorcha, gente, se va... Ay, perdón, Carlos, no tengo puesto. Si pongo aquí una antorcha, los animales igualmente se escapan. Que me imagino que sí, la verdad. Si no, me tiraban lavas o me tiraban creepers o tiraban mobs ultra chetados porque era de mobs de TC y era súper gracioso, la verdad. Era muy gracioso. Pero luego te no puedes hacer nada, ¿eh? Tú, si le hacías algo... Oye, no, tío. ¿Qué haces? Fuera. Vale, vamos a intentar planerar una cosita. Ya que como poder se puede hacer perfectamente. Lo malo que igual llevará bastante más... Vale. Vale, a ver, caramelo. ¿Qué mierdas es eso? Cállate. Bueno, otra hilera de vallas. Sí, es que creo que va a rentar más. A ver. Pues tienes toda razón, la verdad. Cuando tienes la razón, la tienes. Pues sí, porque esto no me empezaba a gustar mucho. Tienes razón. Esto no pinto un huevo aquí. No pinto un mojón aquí. ¿Vale? ¿Esa está bien puesta? Vale. Vaya, por Dios. Mira que tengo... Va a poner, ¿eh? Pues nada, lo pongo fuera. Voy a ver cómo queda así y tal, ¿vale? No estoy muy seguro de esto. Vaya, por Dios. Esta se va a romper. A ver, que sea... Ahí está, con el guti. ¿Aquí se puede poner arriba? Ah, claro, pero esto no puede entrar, que sí, flipo ya. Por aquí, obviamente, no se escapa, ¿verdad? Vale, sí. Podría estar aquí. Incluso, a ver aquí arriba, ¿cómo quedaría esto? Como el culo. Bueno, algo diferente. Algo innovador. Algo especial. Uy, madre mía, vaya al gazo, ¿no? Bueno, mira, algo diferente, gente. ¿Sabéis? Es feo que te cagas, tío. Es feo que te cagas, tío. What the fuck? Es más feo, tío. No, esto es feo que te cagas. Es feo, tío. ¿Y si pones solo troncos en las esquinas? Pues ahí puedes que tengas razón. A ver si podemos salvar esto. Eso, muy bien, ¿ves? Una muy buena idea. Ascendido. Me gusta, me gusta. Muy bien. ¿Ves? Una persona que domina aquí de... Muy bien, muy bien. Ascendido a... Beware. Con... Con objetivo. Que pueda opinar y todas maneras. Es que en verdad, te lo hago... Si es que si ya estoy así, le hago el tejado, tío. ¿Sabes? Mira, ¿quieres entrar? Venga, hijo, entra, ven. Ven. ¡Caro! Sí que quiere entrar. Sí que cara. He dicho, madre mía, qué pedazo de... De granja que me ha hecho el tito caramelo, tú. Mira, mira, mira. Madre mía. Estas cosas solo te pasan a ti, tío. Que me dejas un cerdo en su hueto sin nada. Pues porque ha querido. Es en plan, madre mía, qué pedazo de hábitat. Qué hábitat. Eh... Esto, ¿para qué? Esto, ¿para qué? ¿Para qué, güey? Sin zanahoria y sin nadie. Zanahoria. Zanahoria, ¿para qué? No hace falta. Vale, pues... Kirsa, eso que me dijiste antes de tema animales, adelante. Puedes ir a por ellos. Pero... Y ya que estoy... Ya no hace falta que tengamos uno doble. A tomar por culo. Vea, así quedará mucho más bonito. Pero el poncho... Yo estoy aquí muy tranquilita pescando. ¿Y has pescado algo? Venga, a coger animales. Vale. He pescado 29 en salmones y 13 en bacalao. Una pala no quiero. Quiero un hacha. Oiga, tengo una gana de empezar yo con el tema encadamiento, tío. El cerdo listo. Luego a mí me toca el que gira en un bloque. ¿Tal cual? Se pone así a girar todo el mismo sitio. ¿Te da experiencia al pescar? ¿Sí, no? Sí, claro. No mucho, pero sí. ¿Qué coño? ¿Te sientes, tío? Ahí te sientes. Vale, esto por aquí, güey. Voy a hacerla aunque sea de madera, ¿vale? Bueno, espera, tengo aquí piedra. Venga, matame. Venga, los palicos. Me has dicho que un hacha, ¿verdad? Pues ya nos vamos bien con el hacha. Esto por aquí. Vale, podemos proseguir. Vale. Ya que está aquí, si acaso, podemos quitar la de los alrededores. Y solo quedarle una, a ver. Me gusta, me gusta, me gusta. Hola, zombie. ¿Qué tal? ¿Tú también quieres entrar? Es que de momento tenemos aforo limitado. Cerdos only. Sí, only cerdos. Vale. Pues mira, me gusta, tío, me gusta. Un poco extraño, bastante, de hecho, pero bueno. Vale. Hola. Vale, vamos a hacer ese aquí. Vamos a poner este también por justo aquí. Vale. Un, dos, tres. Aquí, vale. Es un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. El cual, vale. Viado, mi. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Si salta en la noche voy a por animales. Ok, ok. Vale, pues vallitas por aquí. No, vaya. Mira que hay gran valla. Por nada. Una puerta. Vale, vale. Eh, no se ha puesto bien. A ver si. Vale, hoy me necesitaremos más y tal. Uy, perdón. Necesitamos. Con que tengamos solo un cerdo. Me vale, vale. Como cerdo, todo el mundo sabe que son asexuales. No estás mirando el chat, ¿verdad? No. ¿Qué pasa? ¿Qué es la gente? ¿Quiere dormir? No, que si pueden ver mi casa. ¿Cómo? ¿Puedo ver tu casita? He puesto Z, Z, Z. ¿Han visto que estoy? He dicho, no tengo que ver. No hay casa que valga. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Vale, pues esto para aquí. Esto fuera. Uno, dos, tres. Vale, me gusta, gente. Así algo más natural. ¿Sabes? Que si no queda demasiado cargado, etc. Vale, aquí va a venir lo primero que vea. Ay, claro, también necesito pollos. Pues necesito mínimo cuatro como este. Vale, 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 vale. Vale, vale. Puedes dormir, necesitamos uno más. Pues... Venga, va. No, ya está, ya está. Ya está, ya está. Me voy. Uy, qué bonito día ha salido de nuevo. Vale, este le voy a quitar entero. Este, lo que sea. Se va al... Vale, a ver, eh... Necesito un cerdo. ¿Y tiene zanahoria? Sí, hay un huerto y te con zanahoria. Puedes darle ahí si quieres. ¿Pero has guardado las zanahorias o te las has llevado? No, no, están allí, están allí. O sea, están en el huerto. Están haciéndose. O sea, criándose. ¿Y entonces? Bueno, pues le das con polvo de hueso. ¿Pero tú lo tienes? No. Le das con polvo de hueso, crece y te atope. No sé cuáles son. Las de la izquierda, me parece. Tierra. 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 No. Faltan las vallas de los troncos. Cierto, muy cierto. ¿Ves? Un detalle. Más, cinco puntos para ti. Ha ascendido a persona que puede opinar y decir su nombre en el chat. Arrepito. ¿Cuándo has dejado tu opinar a nadie? Por eso han ascendido a que puedan opinar. Es broma. Aquí siempre se puede opinar. Siempre y cuando haciendas, ¿vale? En el caso que solo haciendo yo a la gente. Claro, claro. Vale, vamos a hacer aquí las vallitas, la cual necesito más vallas. O sea, más madera de abedul. Mira todos los cositos que nos has salido aquí, tú. Mira aquí la madera, ¿verdad? El roble. Es que solo tengo el roble. Pues ahora hay que picar el roble, el huevo. Mira aquí el roble. ¿Qué pasa? Tengo un problema. En esta versión no solo los cerdos quieren zanahorias. Quieren todo. Los conejos también. Ah, sí. Viene uno conmigo. Hostia. Pues conejitos. Ay, no me han dado el resto de roble, tú. A tope. Hostia, que estoy creciendo alto, ¿eh? Ay, si tenemos aquí un cerdo. Tenemos un cerdo en casa, ¿qué es? A ver si le doy con un poquito de pan a aquel amigo. ¿Qué eres pan? ¿Te gusta el pan, hijo? ¿Eh? ¿Tú quieres pan? Vale, yo he probado. Vale, el conejo ya se ha olvidado de mí. Ah, pues si tienes ahí un cerdo. Vale, vale. Tengo dos. Oki, 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 oki. Vale, esto por aquí. Vale, todo para mí. Venga, perfecto. Todo para mí. Vale, esto si no recuerdo mal. Era aquí. Vale. Y esto, los palos en el medio, ¿no? Sí, los palitos en el medio. Vale. No, entretente y llevándotelos. ¿Qué? Ay, va la lía. Puedes tomar por culo, ya no vale. Vale, esto por aquí. Vale, necesito trigo. O trigo hay un porrón y medio. ¿O no? Ahora sí que sí. Vale. Fuera, fuera, fuera. Vale, ahora sí. ¿Cuántas veces tengo? ¿54? Me tienes que hacer alguna puertecita, ¿eh? No tengo que estar todo el día aquí quitando. ¿Hay una puerta? Madre mía. Es la valla. La tiene literalmente a su izquierda, ¿sabes? Hostia, para no la he visto. Pensaba que no habías puesto ninguna, sinceramente. La madre que le parió. Pensaba literalmente que no habías puesto ninguna. Me podrías poner en una puerta. Este ha sudado. Este ha sudado literalmente de poner puertas. Y la tiene al lado, ¿sabes? Estoy acostumbrada a que sea un desastre. No me espero que te imagines que haces falta una puerta y la pongas. Ay, qué envidia la gente. Sí, sí. Cuánta envidia, gente, la verdad. Cuánta envidia. No vayas a hacer también un vídeo, ¿vale? La verdad sobre caramelo, el que no pone puertas. La verdad sobre caramelo. Nunca pone puertas. Pero si puse una. Puse una a su lado. No la vio. Un, dos, tres. Vale. Un, dos. Poyito inglés. Vienen cuatro ovejas y una vaca. ¿Qué coño es para qué pongo esto? Sí, gilipota. Venga, ordenadamente. Se parece un chiste, ¿eh? Tres, cuatro, cinco. Vienen cuatro ovejas y dos vacas. Y le hice una a otra. No pasan, ¿eh? Por la puerta. Es que no tiene que se doble la puerta. Creo. No, es que están intentando entrar a la vaca y lo vea a la vez. Ah, bueno. Es que son ahora deficientes las pobres. Un poco, la verdad. Qué bien se lo pasa ella con sus dos vaquillas que han encontrado, ¿eh? Es que están las dos. La imagen es muy cómica. Ven para acá, por favor. No me muevo. Voy. No me lo puedo. ¿Doblo puerta a la granja? Tienes tu razón. No pases por delante. Que si no soy niñita. Vale, ahora sí. Claro, porque una ha dejado el interés. Has pasado por delante mía. La pobre era medio mongola esa. No le capas. Sí, un poco. ¿Cómo harás el techo a la granjita? Es que no sé si ponen el techo, gente. Queden así más naturales, ¿sabes? Pero sí, tendría que hacer las puertas dobles, tío. Bueno, puedo hacer puertas dobles o en algunas hacer puertas triples, ¿sabes? O sea, puertas normales y luego en algunas puertas dobles ya está, ¿sabes? Por el tema de que... ¿Para qué voy a hacer para los cerdos puertas dobles, ¿sabes? Las pongo en algunas así y ya está. Y en las que sí que haga falta hacerle más entrada, pues le hago una triple para que sí quede simétrico, ¿sabes? Para aquí. Esto espero que se llene de césped, gente. Me lo he hecho el hack definitivo. ¿Cuál? Me he puesto en la mano derecha una de trigo y en la izquierda una zanahoria y me siguen vacas, ovejas y cerdos. Joder. ¡Delacos! ¡Y un conejo! Mira, ya que está este... Dame una zanahoria. Aquí se trima uno al suelo. Espera, espera. Pero voy a entrar. Ya me está rompiendo eso. Vale, no hace falta, no hace falta. Tengo aquí. ¡Cerditos! Vente, vente, vente. Vente, venite, venite. Es porque son cerdos, ¿no? No, no, gente. Vamos a hacer una de cerdos. Ovejas. Pollos. Y vacas de momento. Necesitamos cuatro. Tres pueden ser con una puerta y luego la última tiene que ser doble. Así que... Oquito, oquito. Vale, hay que enamorarse porque solo hay uno. Vale, llévalo allí y dale zanahoria, ¿vale? A la vaca ahora... Adentro. Vale. Uy, de momento me gusta, ¿eh? Así nuestro pequeño recintito y tal. Tres, un, dos, tres, cuatro, cinco. Este, si puedo hacerlo más grande. Si puedo hacerlo un pelín más grande, gente. Y así la puedo hacer simétrica, ¿sabes? ¿Ves? Aquí hago ahora las vallas. ¿Ves? Aquí puedo hacer una puerta doble, vaya. Me gusta. Vale. Mira, si el pollo ya viene a meterse, pero que este no es el tuyo, pollo. Que es que... Qué buenos son los animales hoy en día, ¿eh? Es que... No nos los merecemos. No nos los merecemos, la verdad. Mira, me quedé sin vallas, tú. Vale, una, due... ¿Va a faltar cuatro? ¿En serio? ¿Me van a hacer... Me van a hacer falta cuatro, tío. Esto para el kiwi. Ya me he cansado. Las vacas con doble puerta porque son más ceris... No hace falta. ¿No hace falta puertas dobles? No, la vaca esa ya está adentro. No la ves. Ah, ¿ya la has metido? Sí. Vengo con otra, quítate. Ah, las puertas dobles... Si no me vas a... Las puertas dobles son para... Para el caballo, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. Ponte ese tontería allí. Pues mira, eso que me ahorro. Y así no tengo que hacer más vallas. Que tengo un asco de las vallas, tío. Ya que lo estaba encerrando, se lo he dicho. No, no. Parece... Parece tontería, pero los animales son listos, ¿eh? Somos muy inteligentes, ¿eh? El pollo dijo, hostia, tú, que me encierran. Corre, tú. Que esta noche cena a mi costa. Vale, voy a ponerlo... Ya que es tontería hacer aquí una doble... ¿Puedes poner una puerta aquí? Es que no tengo puerta. ¿Puedes poner una valla? Sí, sí, sí. Que tengo 3 o 4 aquí, por fin. Voy a apretar. ¿Era aquí? ¿Un o dos? ¿Lo ha liado, gente? ¿Me lo puedes...? Por favor. Voy, voy, voy. ¡Hala! Ya le voy a salir. ¡Pero, genio! Déjame salir. Es que... Eres un poco... ¡Hala! Bueno, Kirsa. Ay, si es que... Vale, esto por aquí... Pues mira. Mierda, me quedé sin vallas, tío. ¿Tienes más vallas, tú? Semillas. ¿Qué semillas vallas? ¿Tienes vallas, semillas? ¿Vallas de las maderas? ¿Tienes vallas, semillas? No, no tengo, no tengo. Tengo madera, pero vallas no. Vale, pues vamos a hacer más, gente. Me parece que me ha acabado todo el roble, tú. Toda la BWS. A ver, no hay más. Uf, es que haces... Ah, tengo una de estas. Pero tengo que esperar que crezca y todo, tú. Falta de la BWS. La madre que me parió. Ese que hay, ¿no hay más blanco? Pues tendría que salir a parar el lado un momentillo. ¡Ah! Ya no puedo salir. Me ha hejaulado. Vale, acabo de ver uno. Creo que con la madera de este... O sea, ya está. Yo creo que con la madera de este podremos... Sí, bueno. Hay bastante. Podemos hacer ya eso. Ponemos ahí ya esas vainas. Y le damos ahí un montón de comidita. Que empiecen ahí a fornicar como ratones. Vale, esto por aquí. 28. Más que de sobra. Si no hace falta más, yo creo. Ah, pues entonces tienen que dormir todos, tú. Para que... Yo pensé que era solo la mitad. Hostia, a los juicios. Esto es una mierda. Porque pone... Marcia ha sido víctima de Super Mark. Entonces ya todo el mundo sabe que Super Mark mató. Es muy cierto. Es bien cierto. De hecho, te dijeron que eso que se iba a quitar. Sí, que eso no estaba. Entonces se habrán equivocado. Sí. Escúchame. Tengo aquí a un pollo encerrado. Pero hasta que no vengas con la palla, nada. Así que... Vale, pues ahora voy. Ah, tengo un montón de palos y sigue haciéndome más. Es que soy lo que no hay. Voy al baño mientras tanto. Ok, doki. Vale, a ver. Perfecto. Más que de sobra. ¡Ay, mierda! Me falta... Joder. Tengo cuatro. Me va a dar para una palla... Estos dos. Pues tendría que ser otro color a la puta valla. Mira, no. No creo que sea otro color a la puta. A ver, a ver. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. De la valla blanca. Sí. Pero no valla blanca. La madera, sí. Ah, madera blanca. Pues vente. ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. Te la dejo aquí. Te veo. ¿Dónde estás? I see you. Hola. ¿La he tirado? Pues se la ha comido el pollo. Ahí, ahí. ¿Dónde? La acabas de coger. Ah, es verdad. Gracias. Me voy a poner ahí. Vale. Eh, voy a cerrar la puertita, ¿vale? No se preocupe, señora. Ahora vengo. Que no escundas pánico. Me gustaría mejor bajar eso para dormir. Sí, pero completamente. Vale, ahora esto era. Así. Esto en medio. No, esto es para hacer una valla. ¿Y la puerta? Al revés, ¿no? Coño, he hecho esto, tío. Era así. A ver. Ah, me... Que ya había perdón de paz. Vamos a hacer las cuantas, ¿vale? Vale. Ya está. ¡Ale, jup! Ya tenemos puertas, gente. Hemos hecho cuatro. Aquí falta romper este. Ya está. Todo tuyo, ¿vale? Dues. Vale, uno, due. Voy a hacer un poco oscurillas las vacas estas. Están un poco oscurillas entre medio. Vale, le pongo esta aquí. Esa, ¿ves? Mucho mejor. Mucho mejor, gente. Ya está. Mucho mejor. Porque es que si no está demasiado oscurillo, ¿eh? Y están oscuros. Las pobres se van a tener pesadillas. Ya está. Vale, ve. Mucho mejor. Mucho mejor. Que le han robado 14 diamantes. ¿Qué dice? ¿Le han robado? Uno del chat dice, me han robado 14 diamantes. Hostias. Hostias, pues eso es penita, ¿eh? Se van a venir, hostias. Como no sabe a quién ha sido. Yo. Se van a robar 14 diamantes, tú. Ay, mira cuántos guarrinos hay ya. Gente, bueno. Vais a ver que en mi caso, ¿vale? No sé si Chris está... Bueno, Chris obviamente no. Pero en mi caso voy a estar jugando solamente cuando esté streameando, ¿vale? Estudando esta mañana que era más que nada por coñazo, ¿vale? Que tenía que quitar todo y el planal todo eso. Yo voy así por ayudarte. Sí, sí, sí. La verdad. Vale. Sola no me hubiese metido. Vale, voy a salir para cenar a una hora de persona normal. Vale. No como la comida. Y ahora mismo. Ok, ok. Vamos nosotros a... A hacer esto mucho más funcional, más efectivo. Hoy, no vea. Súper productivo el día, ¿eh? Uy. Aquí Chris se la ha liado, ¿verdad? Sí. Ah, es que se... No la ha liado, es que va para un lado, ¿no? Vale, vale, vale. Pues entonces, esto aquí es tontería, ¿vale? ¿Ya está todo listo? Madre mía, qué rico. No, ese no estaba listo todavía. ¿Ese? ¿Cómo se conozca listo, gente? Ah, este. Vale, el blanquito sí, vale, vale. Vale, mija, vale, vale. ¡Hola, vaquita! ¿Qué haces, hija? Mira el conejito, ¿cómo salta? Buah, va a haber demasiada semilla, ¿eh? ¿Qué se va a hacer con las semillas? Aparte de plantarlas y tal. Listo por aquí. Listo. Listo por aquí. Vale, ahora... Uy, cuánta zanahoria. Cuánta zanahoria, madre mía. Solo tengo 16. Ah, vale, 23. Vale, esto por aquí. Vale, estas me las voy a llevar para... Es verdad, esta vaca tiene que irse para allá, ¿qué hace aquí? Vale, la vaca. ¿Esto qué es? Patata. Vamos, patata, perro. Vale, me voy a quitarlas todas, para que crean todas a la vez. Así la... Ah, no, pensaba que eran 5. No tenía esto, no, no, no. Aquí. A ver, pegue estambi. Te voy a ir por ahí atrás. Aquí atrás tendremos que... Que... Quitar esta pared, ¿vale? Si no va a ser demasiado... Ahí va, pues... Pues no tengo... Bueno, las patatas igual, las ponemos aquí. Las patatas son para nosotros, ¿verdad? Vale, vaquita. Venga, si usted para acá... Vamos a ir a una zona bonita. Es verdad. Es verdad, los... Los... Sí, 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 sí. Ah, muy cierto, claro. Las semillas son para los pollos. Muy cierto, tío. ¿Y de qué Sader usas? Los... Uno es el Fightful, que es el pase de recursos. Y otro es... O sea, y los Saders son Zeus, ¿vale? De todas maneras, lo pongo por aquí. Gráficos... Saders. Zeus, ¿vale? Lo pongo por aquí. Bueno, justo no se ve el Zeus, pero bueno. Zeus, Renewed. Lo tenemos. Venga, que vaquita. Venga, que hermosa. Vamos a hacerte compañía. Vas a tener una novia... Guapa, guapa, tú. Bueno, espérate. Si sois las dos vacas... ¿Cómo cojones que opuláis? Ah, sois tres. Un poco raro esto, ¿no? Venga, ahí está. Venga, ahí. Tengan ahí esos... Esos... Esos vaquitos. ¡Ju! Experiencia a tope. ¡Hostia, que más! ¡Qué hijo de puta! Vale, esto ya está. ¡Mire, me pega el arquero del huevo! ¡Tú, qué susto me ha dado! Y las ovejas también eran la mierda esta, ¿verdad? ¿Esto? Sí, vale, sí. Ahí, ahí. A ver ese niño pequeñito. Estos que eran los pollos. Vale. Venga, venga, ahí. ¡Copulen, copulen! A ver el pollito ese cómo nace. ¡Que se besen! ¡Si os queréis, poslearos! ¡Ole! ¡Escucha, qué salado! ¡Qué bonito! ¡Munito, bonito! Muy bien. Voy a besar a la novia. Vale. ¡Uy! Una experiencia por aquí. ¡Uy! ¡Más experiencia! Porque no hay más, ¿verdad? Que me voy, que me pega el arquero. Vale, pues ya tenemos aquí nuestra pequeña granjita. O sea, huertito. O sea, eso. Nuestra granja. Y aquí nuestras vainas. Nuestras vainitas. Vamos a plantar... Bueno, en verdad, plantar nada. Solo quedamos aquí. Esto por aquí. Y listo. Así no hace falta venir más veces, ¿sabes? ¡Qué bonito! La sandía. Claro, es que esto está mal hecho, ¿verdad, gente? Tengo que poner... Literalmente caminitos, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Creo que son caminitos. Con plan... Uno sí y otro no. Pero bueno, no pasa nada. La sandía... No sé por qué he puesto la sandía. Más que nada porque tenía una y ya está. ¿Verdad? Ahora...